Hablemos de filosofía, palabra cuyo significado es filos, amor y sofia, sabiduría. Nuestra filosofía occidental tuvo sus orígenes allá por el siglo VII a.C. o antes de nuestra era, en las famosas colonias de Jonia, en la famosa y también antigua Grecia. Ahí es donde se gesta el quehacer filosófico y el origen de todo el conocimiento y saber humano. Entre los primeros y grandes filósofos encontramos a Tales de Mileto, que es considerado también astrónomo y matemático. Esto gracias a sus grandes obras, a sus grandes conocimientos y aportaciones a la filosofía antigua y obviamente a la herencia que dejó hacia la filosofía occidental. Él es considerado entre los siete sabios de la antigua Grecia. La intención, la finalidad de toda la filosofía es explicar a través de lo que se llaman argumentos racionales todos los fenómenos cósmicos y humanos, dejando de lado lo que se llama la explicación mítico-religiosa, que eran únicamente explicaciones parciales, a medias, no dejando satisfechos a los primeros pensadores de aquella época. Esto es parte del origen de la filosofía. ¡Gracias!